La esclera abarca todo el ojo hasta el nervio óptico en la parte posterior y en la parte anterior tenemos la córnea, ok? Entonces tenemos la túnica fibrosa, está compuesta por la esclera y la córnea, ok? La esclera en la mayoría del ojo hasta la parte posterior sale el nervio óptico y en la parte anterior tenemos la córnea, ok? La esclera es lo blanco que vemos del ojo, la parte anterior es completamente transparente, tenemos la córnea, ok? Luego la capa intermedia, en la capa intermedia tenemos una capa vascular, ok? Ahí tenemos este el iris, que es en esta parte, ahorita vamos a ver con detalle cada uno, tenemos el cuerpo ciliar y tenemos la coroides, ok? La coroides es la capa vascular y luego tenemos la retina, que es la última, la más profunda, tenemos dos secciones, una parte neurosensorial, una capa pigmentada, entonces la capa más externa, como habíamos dicho, la capa fibrosa, es la capa externa del ojo, es una pared densa y fuerte que protege el ojo, ok? Es lo que le da la estructura, lo que le da esa firmeza al ojo, está compuesta por la esclera y la córnea, la esclera es la cubierta blanca, se extiende todo su perímetro hasta llegar al nervio óptico en la porción anterior, la esclera se continúa con la córnea, ok? La córnea es la parte anterior transparente, es responsable de qué? De la reflexión, el proceso de enfocar la luz para crear una imagen clara. Dependiendo de la curvatura de la córnea, es de que se realiza la refracción. Luego tenemos la capa vascular, que es la capa intermedia formada por el iris, el cuerpo ciliar y el coro iris, ok? El iris contiene fibras pigmentadas que ajustan el tamaño de la pupila, sus músculos regulan la cantidad de luz que llega a la retina al contraer o al dilatar la pupila. El cuerpo ciliar contiene el músculo ciliar y el proceso ciliar. El proceso ciliar produce el humor acuoso y el músculo ciliar controla la forma del lente, ok? Los cuerpos ciliar, dos partes, músculo ciliar, que el músculo ciliar se encarga de manejar el tamaño del lente y el proceso ciliar que produce el humor acuoso, ahorita lo vamos a ver. Y finalmente la coroides, que es la membrana vascular que contiene el tejido conectivo, vasos sanguíneos, ok? Por lo que la coroides se encarga de suministrar el oxígeno y la nutrición al ojo, paciente. Y la última, este, tenemos la túnica nerviosa, que es la retina, es la capa más interna, contiene los conos y los vascones, los cuales son receptores que capturan señales de luz y transmiten al cerebro por medio del nervio óptico ubicado en la parte posterior del ojo, ok? La retina tiene dos partes, la capa neuronal, que contiene los receptores de la luz y la capa pigmentada, que contiene las células epiteliares pigmentadas, que contienen múltiples funciones, como el transporte de iones y la modulación inmunológica, ok? Entonces, dale si quieres para atrás, que el tema es grande, la primera vez que vemos. Entonces, importante, ¿qué es el ojo? El ojo es pues el órgano que nos sirve para la visión, ok? ¿Saben? ¿Alguno de ustedes les gusta la fotografía? Muy bien, entonces, el ojo, la función que tiene es recibir luz, captar luz y traducir esa luz. Literalmente, como si fuera una cámara, tenemos un lente, tenemos el diafragma, perdón, que se encarga de contraer el lente y tenemos una parte receptora que es la retina, ok? Entonces, la parte posterior, lo blanco que vemos es la esclera, ok? Para octavo tienen que aprender a identificar cada una de las partes, porque las van a tener que describir. Entonces, lo blanco es la esclera. La parte transparente, que es lo que vemos en el ojo, es la cornea, lo más frontal del ojo. Esa es la capa más externa, luego tenemos la capa vascular, tenemos el iris, ok? El iris, lo que nos sirve, el iris es lo que le da el color a nuestros ojos, ok? Lo que vemos de color en nuestros ojos, eso es el iris. El iris se encarga de cerrarse o de abrirse para mediar o como modular la cantidad de luz que entra al ojo, ok? Luego tenemos el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar tiene dos cosas. El músculo ciliar, el músculo ciliar se encarga de contraer o retraer el cristalino o lente, ok? Que el lente, la función del lente es enfocada, ok? Entonces, la cornea tiene función de refracción, el lente tiene la función de enfocar y tenemos algo que se llama el proceso ciliar, justo aquí, ok? El proceso ciliar se encarga de producir el humor acuoso, que es el líquido que hay en la cámara anterior. Luego de ahí tenemos que, pues la coroides, que la coroides es la capa vascular que se encarga, tiene todos los vasos y ya finalmente la retina. Lo importante de la retina es que es la capa más interna y que contiene los receptores, los bastones, los conocen los bastones. A ver si, más para adelante. Ok, fíjense, el cristalino. El cristalino, como ya lo dije, es un lente natural, ok? Aunque el cristalino no forma parte de las túnicas, es una estructura crítica que se encarga de enfocar la luz, ubicada justo detrás del iris. Es una estructura y convexa que se mantiene en su lugar, que se mantiene en su lugar mediante las fibras sonulares que cambian de longitud cuando el músculo ciliar de soporte se contrae o se relaja. El movimiento permite que el lente se estire o se rellene para cambiar la refracción de la luz y enfocar los objetos en función a su distancia, ok? En un proceso conocido como acomodación, ok? Esa capacidad que tenemos de ver un objeto lejano y luego ver un objeto cercano y verlo con intidez y claridad, a eso se le llama acomodación, ok? Entonces el cristalino es esa estructura, hay que saberlo bien, ok? La parte externa, blanca, esclera. La parte frontal transparente es la? Bornea. Luego la capa intermedia, lo que vemos de color en el ojo, iris. La función del iris es contraerse o dilatarse para mediar la cantidad de luz que entra al cuerpo. Ahí tenemos el cuerpo ciliar, el cuerpo ciliar tiene dos partes, el músculo ciliar, que el músculo ciliar la función es contraer o retraer el cristalino, que el cristalino nos va a servir para enfocar, ok? Y también ya todo el proceso que vamos a ver sirve para la acomodación. Luego tenemos el proceso ciliar, el proceso ciliar produce humor acoso, que es el líquido de la cámara anterior. ¿Por qué es tan importante el proceso ciliar? Lo vamos a ver, porque hay una enfermedad en la que se produce, hay aumento en la producción del humor acoso, aumenta la presión del ojo y se produce algo que se llama glaucoma, ok? Y luego finalmente tenemos la retina. La retina está compuesta por los conos y los bastones. Siguiente. Ok, tenemos tres cámaras en el ojo. La cámara anterior, esta es la cámara anterior, está ubicada entre la córnea y el iris, ok? Está rellena de humor acoso, un líquido acoso producido por el cuerpo ciliar, específicamente en el proceso ciliar. Luego de ahí tenemos la cámara posterior entre el iris y las fibras anulares del cristalino. También contiene humor acoso que fluye libremente hacia y desde la cámara anterior. Y luego tenemos la cámara vitrea, cámara vitrea, que es ubicada entre el cristalino y la retina, ok? Está lleno de humor vitreo, un líquido gelatinoso. Entonces, tenemos la cámara anterior es entre la córnea y el iris, ok? La cámara posterior es entre el iris y el cristalino. Y luego tenemos la cámara vitrea, que es entre el cristalino y la retina, ok? Luego, de ahí se divide la última división. La última división tenemos el segmento anterior, que sería la cámara anterior y la cámara posterior, y tenemos el segmento posterior, que sería la cámara vitrea, ok? La cámara anterior y cámara posterior contiene el humor acoso y la cámara vitrea contiene el humor vitreo, que es más, es gelatinoso transparente. Eso ya lo vimos. Ok, luego, la retina, ok? Al observar la retina, a través de un oftalmoscopio se pueden identificar varias estructuras. Es importante que ustedes sepan esto, ok? Al dedillo se lo tienen que saber. Tenemos el disco óptico. Vamos a ver lo que ustedes, en teoría, van a ver en el fondo de ojo. Se supone que con el oftalmoscopio se ve el fondo de ojo, pero la verdad eso es, tendrían que ser muy buenos, muy excepcionalmente buenos para poder ver el fondo de ojo con el oftalmoscopio. Hay algo que se llama lámpara de hendidura, ok? Y se utiliza un cristal para ver a través de, y aún así es difícil ver el fondo de ojo, pero en teoría, pues deberíamos de poderlo ver, ok? Entonces, en el fondo de ojo tenemos la primera parte es el disco óptico. El disco óptico es donde sale el nervio óptico y también entra y sale la vena central de la retina y la arteria central de la retina, ok? Fíjense, debido a que las estructuras entran en el disco óptico, el disco óptico no tiene fotorreceptores, por lo tanto constituye un punto ciego en nuestra adición. ¿Han escuchado eso del punto ciego? Esa regla de tránsito que cuando uno va a girar a la derecha o a la izquierda, cambiar de carril, no solamente tenemos que ver el espejo, también tenemos que girar, ¿por qué? Porque tenemos un punto ciego. ¿Qué nos da el punto ciego? El disco óptico, ok? Donde sale el nervio y donde entra la vena y la arteria, ahí esto que es el disco óptico, aquí no hay fotorreceptores. Tenemos un, se llama punto ciego. Nuestro cerebro es tan increíble que es capaz de, normalmente cubre ese vacío, pero en realidad sí tenemos el punto ciego, ok? ¿Qué podemos, qué más podemos ver en el fondo de ojo? Pues arterias y venas retinales, ok? Eso es lo primero. Que sepa identificar, ahora sí que, donde todas las arterias y todas las venas llegan, ahí va a ser su referencia para que sea el disco óptico, ok? El disco óptico es donde sale el nervio óptico y también en donde entran y sale la arteria y vena retinales, ok? Luego tenemos otra parte, que es la mácula. ¿Qué creen que es la mácula? La mácula es un punto donde es un punto de mayor, es el punto de mayor concentración de fotorreceptores, ok? Entonces, la mácula cerca del disco óptico, en el centro de la retina, ahí dicen, en el centro de la retina cerca del disco óptico se encuentra la mácula. La mácula es el punto que enfoca la luz y proporciona una visión detallada a color, ok? Entonces tenemos el disco óptico, recuérdense, ¿cómo lo van a identificar? Donde llegan y salen las arterias, ahí tenemos el disco óptico, también es el nervio óptico. En el centro de la retina hay una parte que se llama mácula, ok? Que es el punto donde se enfoca la luz. Y ahora, en el centro de la mácula, hay un pequeño hoyo llamado fobia. La fobia es el punto de mayor agudeza y permite la visión nítida. Es una parte muy importante de la visión y de toda la retina, la mayoría de la retina tiene conos y bastones. Hay una parte que no tiene, que es el disco óptico, que es lo que nos produce el punto ciego, pero hay una parte que se concentran los conos y los bastones y específicamente donde hay la mayor concentración de fotorreceptores es la fobia, ok? Entonces, ¿qué vamos a buscar? Estructuras que se van a buscar en el fondo de ojo. Primeramente van a identificar el disco óptico. ¿Cómo lo identifican? Pues bueno, una vez que encuentran una vena o una arteria, la siguen y donde concluyen todas las venas y las arterias, ahí es su disco óptico, ok? Luego, la mácula, usted se va a ver, está un poco más oscurita y la fobia un poquito más oscurita. Se identifica muy bien cuál es la mácula y cuál es la fobia. Entonces, la mácula es el centro de la retina, ahí está la mácula, que es el punto que enfoca la luz y proporciona una visión detallada al color, ok? Y en el centro de la mácula, la fobia, ok? Entonces, si les pregunto cuál es el disco óptico, ya lo saben, ¿verdad? Que es donde entra y sale el nervio óptico y la vena y arterias retinianas. ¿Cómo lo identifican? Siguiendo uno de los vasos o una de las arterias, ok? Y luego, justo en el centro de la retina, al lado del disco óptico tenemos la? La mácula, que la mácula es el punto de mayor concentración de fotorreceptores, ok? Y en el centro de la mácula, la fobia, ok? Entonces ya, ya con eso ya saben la mitad de lo que saben los oftalmólogos. Entonces, como les decía, el proceso de recepción y transmisión, proceso de recepción, transmisión y traducción de la luz, ok? La luz ingresa al ojo a través de la córnea, pasa a través del humor acuoso y luego ingresa a la pupila para llegar al cristalino. El cristalino, que puede desviar, reflecta la luz, luego enfoca la luz en la retina, donde encontramos los fotorreceptores, ok? La retina convierte la luz en impulsos eléctricos que el nervio óptico transporta al cerebro para crear las imágenes que vemos, ok? ¿A qué parte del cerebro específicamente? Al núcleo, al área visada posterior, al área de... ¿Agua? Muy bien, en la parte occipital, ok? Entonces, literalmente, ¿qué tiene una cámara? Una cámara tiene un lente, ok? La primera parte de la cámara es lente, ¿cuál sería el lente? Pues el cristalino, ok? Que también se le conoce como lente. Las cámaras tienen un diafragma, que el diafragma se encarga de cerrar o abrir la cantidad de luz que entra, que ese es el iris, ok? Y ahí tenemos una parte en la que la imagen se reflecta y tenemos una superficie sensitiva a la luz que recibe la imagen, que sería la retina, ok? ¿Siguiente? Ok, hay dos tipos de fotorreceptores. Esto lo vamos a ver rapidito, es parte de la fisiología. Tenemos los bastones y los conos. Los bastones son encargados de la visión periférica y nocturna, ok? Se distribuyen por toda la retina, pero no en la fobia, ok? Proporcionan la visión periférica, alta sensibilidad a la luz, por lo que son clave para la visión nocturna. Tienen baja resolución, no son útiles para la visión de color, ok? Entonces, los bastones absorben longitudes de onda verde y azul. Y ahora, en su contraparte, tenemos los conos, los encargados de la agudeza visual y del color. Los conos están mayormente concentrados en la fobia, ok? Pero no en el disco óptico. Los conos tienen baja sensibilidad, pero tienen alta resolución, ok? Producen, proporcionan una altísima agudeza visual. Hay tres tipos de conos responsables de absorber diferentes longitudes de onda, desde azul, verde y rojo, lo que hace que los conos sean principalmente responsables de la visión de color, ok? Entonces, los bastones están distribuidos por toda la retina, excepto en el centro, ok? Que es la fobia. Entonces, si están en toda la retina, se encargan de la visión periférica. Y aquí tenemos los ejemplos, ok? Tenemos los conos y los bastones. En la retina, pues están distribuidos por todas partes, solamente que donde está la mácula y específicamente la fobia, ahí hay más, hay mayor concentración de conos, que se encargan de la nitidez de la adición de color. Siguiente. Ahora, el control pupilar es súper importante que lo sepamos, ok? Es, son, nos dan datos muy importantes que los vamos a, los vamos a ver. La, empezamos con la midriasis. La midriasis es la dilatación de la pupila, ok? Una clave de como yo me la aprendí, midriasis tiene la D, que se ve como si fuera una dilatada, entonces, la, por su está dilatada, ok? Entonces, el sistema nervioso simpático es responsable de la dilatación de la pupila. Entonces, ¿para qué nos sirve el sistema simpático? ¿De qué es el sistema simpático? De la lucha o defensa, ok? Entonces, si ustedes están en una situación de lucha o defensa, ¿qué pasa del ojo? ¿Cerrarse o abrirse para ver alrededor? Abrirse, ¿verdad? Si estamos ante una situación de peligro, el ojo va a tratar, el cerebro va a tratar de captar lo mayor del medio ambiente. Entonces, se produce midriasis o dilatación, ok? Ahora, si hay un daño en la lesión, en la vía simpática, desde el hipotálamo hasta la pupila, seré incapaz la pupila de dilatarse, produciendo constricción pupilar o una miosis sostenida. Importante, se lo tienen que saber eso, ok? Entonces, la midriasis, que es la dilatación de la pupila, está controlada por el sistema simpático, ok? Si hay un daño en la vía simpática, desde el hipotálamo hasta la pupila, a cualquier nivel que esté, se va a producir, no se va a dilatar el ojo, se va a producir una constricción pupilar o una miosis sostenida, ok? Un daño en cualquier lugar de la vía simpática dará como resultado una constricción pupilar tónica debido a la acción sin oposición de los músculos constrictores pupilares enervados parasimpáticamente. Debido a que el daño puede ser unilateral, las pupilas también tendrán tamaños desiguales, ok? Entonces, cuando tenemos una pupila de un tamaño y otra pupila de otro tamaño, a eso se le conoce como anisopoide, ok? Entonces, vamos a verla así. Entonces, el ejemplo, el mayor ejemplo que tenemos de daño en la vía simpática que nos produce una miosis sostenida es el síndrome de? Síndrome superficial que eleva el párpado superior, los pacientes con lesiones de la vía simpática proximal también tienen anidrosis y el párpado caído, ok? Que es el tosis, se conoce como tosis. Entonces, el síndrome de Borne tiene una triada. Si está dañada la vía simpática va a tener miosis, tosis y anidrosis. Se denomina síndrome de Borne. Cuando era estudiante tenía algunas maneras bien raras de aprenderme las cosas. Me acuerdo que inventaba canciones. y una fue tosis, miosis, cianidrosis, cese, síndrome de Borne. Ok? Tosis, miosis, cianidrosis, cese, síndrome de Borne. Porque está dañada la vía simpática, ok? Las condiciones asociadas al síndrome de Borne incluyen accidentes cerebrovasculares de la médula lateral, tumores de pancose, es un tumor este... En el lápiz del pulmón. En el lápiz del pulmón, que daña las neuronas del ganglio cervical superior y disección o trombosis carotidia, que también daña las neuronas del ganglio cervical superior, ok? Eso, las personas no se lo tienen que aprender, solamente tienen que saber material. Tosis, miosis, cianidrosis, cese, síndrome de Borne. Que es tosis, párpado caído, miosis, pupila contraída y anidrosis. No sudan, ok? Muy bien. Siguiente. Entonces, miosis es la contracción de la pupila y está mediada por el sistema nervioso parasimpático, ok? Entonces, cuando estamos relajados, cuando podemos cerrar los ojos, descansar, podemos estar tranquilos, nuestro cuerpo no percibe nada de peligro. Entonces, el sistema parasimpático se encarga de la miosis, de la contracción pupila. La miosis, quien se encarga de la miosis es el núcleo de Edinger-Westphal, ok? Es el núcleo parasimpático en el tronco encerfálico que causa la constricción pupila. Ok? Esa es pregunta de examen. De una vez se lo les digo, en el próximo examen. Siguiente. Luego, tenemos los reflejos a la luz, ok? Reflejo a la luz. Tenemos reflejo pupilar a la luz, ok? De manera fisiológica, si una luz se dirige al ojo, tanto el ojo ipsilateral como el ojo contralateral, la pupila se contrae. Ok? Dentro de la exploración física, tenemos que ver movimiento pupilar, ok? La respuesta a la luz. Con una lámpara se dirige hacia la pupila del paciente. Lo fisiológico es que la pupila ipsilateral, o sea, en el lado que uno le está dirigiendo la luz se contraiga, a eso se llama respuesta fotomotora directa, ok? Pero lo fisiológico también es que tengamos, si ustedes dirigen una luz hacia el ojo izquierdo, lo fisiológico es que también se contraiga la pupila derecha, ok? A eso se le llama reflejo fotomotor consensuado. Es parte de, cuando vemos el protocolo de la exploración física, dentro de la reacción pupilar, checamos eso. El reflejo fotomotor directo y el reflejo fotomotor consensuado. ¿Cómo se ve? El directo pues directamente pasando una luz sobre esa pupila y el consensuado, le pasamos una luz en el ojo izquierdo y vemos la reacción en el ojo derecho y viceversa, ok? El reflejo pupilar a la luz, la estimulación lumínica del par craneal número 2 conduce a la activación bilateral de los núcleos protectales y la activación bilateral de los núcleos de Edithworth Westfall, seguida de la activación bilateral del par craneal número 3, ok? La activación de ambos provoca la constricción pupilar bilateral. Siguiente. Ahora sí, la acomodación y la convergencia. La acomodación es la capacidad del cristalino que es el lente de cambiar de forma para enfocar objetos rápidamente dependiendo de la distancia, ok? El enfoque de objetos lejanos a objetos cercanos, ok? ¿Han visto ese tiktok que está en el atardecer y que están como lanzando una flecha y de repente le pican en el fondo y se ve el fondo? Eso es acomodación, ok? La capacidad de enfocar de un objeto lejano a un objeto cercano y viceversa, ok? Ahora, ¿qué es la convergencia? La convergencia es la rotación interna de los ojos entre sí y para enfocar objetos cercanos. La convergencia resulta en la contracción bilateral de los músculos rectos mediales, ok? Están viendo algo a lo lejos y luego de repente ven algo justo enfrente de ustedes y cercano. El movimiento involucra tanto acomodación como convergencia, ok? Entonces, la acomodación es la capacidad del cristalino para cambiar de enfoque de objetos lejanos a objetos cercanos. La convergencia es la capacidad de rotación interna de los ojos para enfocar a objetos cercanos. Luego tenemos el reflejo de acomodación, que es la triada cercana. Implica acomodación, convergencia y la contracción pupilar, ok? En respuesta al cambio de mirada de un objeto lejano a un objeto cercano. Ahora, ¿por qué estamos repasando todo esto? Porque la exploración física, cuando ustedes revisen a sus pacientes, es también algo que se ve, ok? En un punto de la exploración física le piden a un paciente que vea un objeto atrás de ustedes y después le piden que mire una pluma justo enfrente de él y ustedes van a ver que haya adecuada acomodación, que haya adecuada convergencia y que haya un adecuado reflejo de acomodación, ok? Entonces esto nos habla que los pares craneanos, específicamente el motor, están funcionando bien, ok? Y tenemos... ¿Qué tal diferencia tiene que ser del objeto en alguno o otro para que se pueda ver? Con que, no sé exactamente, pero con que haya una distancia, o sea, teniendo un objeto lejano a un objeto cercano, la distancia exactamente no puede ser, tener que investigarlo. Pero, o sea, literalmente, si estás viendo un objeto, no sé, a tres metros y luego ves un objeto a diez o quince centímetros, ahí entra el proceso de acomodación y convergencia, ok? Luego, tenemos algo que se llama la pupila de Argyle Robbers, que describe la construcción pupila normal, con acomodación y la ausencia de construcción pupila en respuesta a la luz. Ok? Esto también anoten. Siguiente. Ok. Vamos a entrar a los músculos extraoculares, ok? Ya vimos toda la anatomía, ya vimos toda la función del ojo, vimos la anatomía, la fisiología por dentro. Ahora, también es súper importante, tenemos el lente, tenemos la cámara, tenemos toda la retina que capta la luz, pero necesitamos tener la capacidad de poder mover los ojos, ok? Para mover los ojos tenemos los músculos extraoculares, tenemos seis músculos y tres nervios. Entonces, tenemos el recto superior, tenemos el recto lateral, tenemos el recto medial y tenemos el recto inferior, ok? Obviamente, pues dependiendo de donde se encuentre. Entonces, son cuatro rectos, recto superior, recto lateral, recto medial, recto inferior y luego tenemos el, un oblicuo superior y un oblicuo inferior, ok? Entonces, en el ojo tenemos seis músculos, tres nervios. Cuatro músculos son rectos, dependiendo de la posición que estén, superior, inferior, lateral y medio y tenemos oblicuos, ok? Oblicuo superior y oblicuo inferior. Bueno, la siguiente, vamos a ver la función de cada módulo. Entonces, el recto superior, la clave de aquí es que todos, todos están enervados por el oculomotor excepto dos, que es el recto lateral, que está enervado por qué parte craneal? Por el seis, que es el abducens, ok? Y el oblicuo superior, que está enervado por el cuarto parte craneal, que es el trofleado. Entonces, el recto superior, si está arriba, ¿cuál cree que es la función del recto superior? Para levantar el ojo, ok? Para la mirar hacia arriba, la elevación. Bueno, el recto inferior, por lógica, ¿cuál es su función? Bajar el ojo. Miren, hay un clonazo, perdón. Baja el ojo para mirar hacia abajo. Entonces, el recto inferior se encarga de la depresión del ojo. ¿Recto medial? Para mediarlo. ¿El recto medial se encarga de la? Para la aducción. Se encarga de la aducción, ok? Sí, 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 sí. ¿Sí está bien? Entonces, el recto medial gira el ojo hacia la nariz, que es la aducción, ok? El recto lateral gira el ojo hacia afuera, lejos de la nariz, que es la abducción, ok? O sea, abre el ojo, ok? Por eso es que el abducens, que el sexto se llama abducens, ¿por qué? Porque abduce el ojo, ok? El oblicuo inferior permite mirar hacia, el oblicuo inferior permite mirar hacia arriba y hacia afuera, que es una rotación externa y elevación, el oblicuo superior permite mirar hacia abajo y hacia adentro, que es rotación interna y depresión, ok? Entonces, ¿qué se tienen que saber? Tienen que saber los seis músculos, tienen que saber la inervación, tienen que saber la función de cada uno, pues lo más importante, tienen que saber qué pasa si se daña ese par craneal, ok? Entonces, recto lateral, si se daña el recto lateral, va a haber incapacidad para abducir, entonces el paciente va a tener, va a tener incapacidad para mirar hacia afuera, entonces a eso, a la incapacidad de poder mirar hacia afuera, tiene diplopía horizontal, entonces si les, en el examen les pongo, paciente masculino con, que presenta diplopía horizontal, ¿cuál es el par craneal afectado? en el oblicuo superior, en el oblicuo superior que está enervado por el tople A, si se daña, pues va a haber incapacidad para mirar hacia abajo, entonces es pacientes que tienen dificultad para bajar escaleras o para leer, ok? O sea, eso se le llama diplopía vertical, entonces si les pongo en un par, en el paciente, en el examen que el paciente tiene diplopía vertical, les pregunto cuál es el músculo afectado, lo oblicuo superior, ¿cuál es el par craneal afectado va a ser el trompeal? Ahora, si se daña el óculomotor, fíjense, al dañarse el óculomotor vamos a tener dosis con mirada caída hacia abajo y hacia afuera, ok? Entonces, si les pongo paciente femenino de 61 años que presenta dosis y mirada caída hacia abajo y hacia afuera, ustedes automáticamente van a decir que es el óculomotor, ok? Si hay parálisis también parasimpática habrá reflejo popular disminuido o ausente, habrá una mindriasis con mirada caída hacia afuera y hacia adentro, ok? Entonces, las vías visuales. Vamos a tomar un break, ok? Cinco minutos. Diez. Se van a ir, se van a ir el baño, vayan.